El diputado provincial del PSOE, Cristóbal Fernández, ha visitado este viernes la localidad de Archidona, donde junto a la alcaldesa, Mercedes Montero, ha anunciado que el Grupo Socialista de la Diputación pedirá al equipo de gobierno del ente provincial que anticipe los fondos destinados a los materiales de las obras del Plan de Fomento del Empleo Agrario, el Antiguo PER, a los ayuntamientos malagueños. Fernández ha argumentado que de esta forma los ayuntamientos podrán cobrar en un solo pago el 100% del coste de estos materiales, una vez notificado el comienzo de una obra que al terminar el ayuntamiento deberá justificar. El diputado socialista de la comarca de Antequera ha justificado esta iniciativa en la asfixia a la que, según ha denunciado, la diputación viene sometiendo a los ayuntamientos. Una situación que, según Fernández, se ha visto agravada desde que Rajoy llegara al gobierno de España y congelara las cantidades que aporta el Ejecutivo al programa PFEA. Al tiempo, el diputado ha denunciado que no es comprensible que si la Junta ya ha ingresado la totalidad del dinero de los materiales del Convenio 2014 a la diputación, un total de 4,92 millones de euros, esta no haya abonado ya a los ayuntamientos el segundo y último 50% de estos fondos, ante lo que el diputado ha exigido un pago inmediato. La persona y el partido político que garantiza esa estabilidad.